Alguien como si notaría el cuento. Esto es lo que es como hace. Mira esto es lo que hace. No, si no lo que hace. Mira el arbolito donde se ve la gracia y la toma en mate. Y llega hasta la verga de la casa aquella, la coche. Esto se va a mojar todo, después no se que se va a mojar.